¡Hola señores! Bienvenidos a Planchef. Hoy domingo en la noche les tengo una recetica de esas interesantes, variadas, como para ampliar nuestro conocimiento con buenos ingredientes nuevos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sándwich de tofu con unos chips de remolacha y una salsita de mayonesa que les va a encantar. Entonces los ingredientes son... Para el sándwich de tofu, un pan de costra gruesa, 100 gramos de tofu, 4 cucharadas de salsa soya, un aguacate, una lechuga romana, 6 tomates cherry, 3 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de miel. Para las chips de remolacha, una remolacha, 5 cucharadas de mayonesa, 3 limones. Para el jugo, un tomate de árbol, 6 moras y una cucharada de miel. Bueno, vamos a cocinar. Entonces les estaba diciendo que hoy vamos a trabajar con ingredientes distintos o tal vez vamos a hacer combinaciones también con ingredientes muy del día a día, pero ¿cuál es la diferencia? Que las vamos a combinar y son combinaciones que tal vez no son tradicionales. Entonces, bueno, por aquí que tengo, tengo el tofu, que seguramente ustedes ya lo han escuchado algunas veces. Es casi que lo que se convierte, se convierte para la carne de los vegetarianos. Tiene mucha proteína, está muy bueno. Entonces, de una vez, voy a ir poniendo nuestro tofu. Perfecto. Estoy usando un buen aceite de oliva y empieza a oler aceite de oliva que me lo va como a macerar ahí suavemente. Perfecto. Lo voy a dejar ahí. Y aparte que ese aceite también me va a ayudar mucho para dar color. Entonces, por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Voy a comenzar, voy a traer esta lechuga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar de una vez a organizar la cama que le voy a meter a este sándwich que va a ser súper aromatizada, va a tener buenos sabores, pero la idea es que sea absolutamente natural y que exaltemos muchísimo colores y sabores, que es bien interesante. Entonces, vean lo que hago acá. Lo que con esta es suficiente, simplemente corto con la mano. Práctico, sencillo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner buen aceite de oliva. Vean esta delicia. Esto es algo para hacer en la casa, tardecitas, relajados. Entonces, ¿qué? Por aquí tengo el vinagre balsámico. Ya tengo soya y no me voy a confundir. Entonces, voy a poner un poco de vinagre balsámico. Perfecto. Vean qué bien. Empiezo a mover acá con las manos y me voy a reservar esto para más tardecir. Ahora, estoy pendiente del tofu. Simplemente le quiero dar una cocción muy rápida, muy suave. Empieza a oler de una vez el aceite de oliva. No quiero que se me vayan a freír porque tienen bastante aceite, sino que es muy suave. Acuérdense que simplemente es para aromatizar. Entonces, acá tengo salsa soya. Le voy a poner un poquito. Vean esa delicia, vean esos colores que empezamos a tener. El negro y el blanco. Veanlo. Se me empieza a dorar. Empieza a salir todo ese aroma delicioso. Esta es cocina relajada, cocina sencilla, buenos sabores. Y generalmente, a veces llegan bastantes vegetarianos o cuando llega un vegetariano a nuestras casas y nosotros, nuestro día a día, la comida con proteína y todo este cuento, no tenemos qué hacerle, no sabemos qué hacerle. Esto se consigue en cualquier supermercado. Salen, lo consiguen y vean lo sencillo que es hacer un buen sándwich. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero que vean esta belleza de aguacate que tengo. Está súper maduro, pero en su punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un guacamole. Sencillo. Simplemente lo voy a procesar y me va a dar una textura, me va a dar bastante cremosidad en la preparación que también va a estar bien chévere. Vean ahí nuestro tofu. Va a estar bien pendiente. Que no se nos vaya a quemar, que no se nos vaya a pasar. Eso es. Acuérdense, vamos controlando todo lo que estamos haciendo acá. Perfecto. Doy la última vueltica. No quiero que me vaya a quedar crocante. Acuérdense, como estoy usando salsa soya, como ella tiene muchísima concentración de sodio, entonces no voy a usar nada de sal. Ya lo voy a apagar. Voy a dejar que ese calor me los termine de cocer. ¡Wow! ¡Qué delicia! Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por aquí, con la ayuda de un tenedor, muy sencillo, vamos a comenzar a procesar este aguacate. ¡Listo! Estos ya están. Los voy a dejar ahí que se enfríen. La soya de una vez me los pone negritos. Está el contraste del blanco por ahí atrás. Y ahora, por acá tengo un aceite que está perfecto. Entonces, quiero que vean esto que tengo por acá. ¿Qué es? Un producto que yo lo llamaría de ese tipo de productos que usan muchísimo las abuelas que tal vez no nos gustan tanto, pero cuando ya nos metemos en este cuento de la cocina y empezamos a investigar productos, por ejemplo, nada más miren ese color tan increíble, realmente es una locura. Entonces, ¿cuál es la idea? Coger todos estos productos y hacerlos partes de una cocina más interactiva, más divertida, aprovechando todas sus bondades. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de hacer unas papas fritas para acompañar esto o, no sé, un frito más familiar, voy a hacer unas chips con esta remolacha que van a ser bien lindas. Perfecto. Entonces, simplemente las voy a agregar aquí al aceite que tengo ya precalentado. Acuérdense que una temperatura de fritura está más o menos entre los 120, 130, llegando hasta los 180, pero ya ya ahí es bien fuerte. Entonces, controlado, ¿por qué? Porque esto tiene una cantidad de azúcar impresionante, la remolacha es dulce, con la remolacha se hace azúcar. Entonces, si se nos pasa, pues obviamente el azúcar es la que se nos va a dorar, se nos va a caramelizar y se nos va a quemar. Entonces, es bien importante también cuando usamos productos nuevos, tener en cuenta su tipo, su composición, de qué está compuesta para ver cómo podemos jugar, qué provecho podemos sacar de ella. Entonces, quiero que vean, está espectacular, vean esos colores que empiezan ya a ser parte de esta preparación, vean esa remolacha. Uf, está buenísimo. Voy a dejar que se vaya poniendo crocante, quiero que esté bien crocante y al final simplemente se van a dar cuenta que va a estar para sacarla y queda deliciosa, queda más rica que una papa frita. Bueno, por otro lado que tengo por aquí tomáticos cherry que simplemente los voy a cortar en cuartos que van a ser como un poco más de frescura en nuestro plato, van a dar bastante frescura, si se dan cuenta el sándwich pues tiene este negro con blanco, tenemos la lechuga, entonces nos hace falta reportarle un poquito de color, un poquito de explosión también ahí en la boca. entonces para eso juego con estos tomáticos y bueno, es que de eso se trata realmente la cocina, de la picardía que le podamos meter a nuestros platos. Entonces, aquí voy cortando, perfecto, vean que sencillo es, eso, entonces bueno, aquí simplemente termino de cortar estos, sigo pendiente ya de mi remolacha que ya está a punto de sacar, quiero que quede muy crocante y mientras acá termino la cocción de estos, ustedes van a ir a un corte y ya volvemos. Chau. 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 Chau.